Los vehículos robados fueron ubicados por la policía en el galpón de una chacra ubicada en Beloni y Los Agrónomos. Estaban prontos para desguazar con el objetivo de vender los repuestos en el Mercado Negro, según informaron fuentes del caso. En el marco del operativo hay tres detenidos y cinco vehículos recuperados, entre ellos dos camionetas y varios autos. Con estas detenciones, los investigadores de Zona 4 creen haber desarticulado una banda de delincuentes abocada al robo de vehículos y venta de autopartes que operaba en Montevideo desde hace tres meses. La semana pasada, policías de Canelones recuperaron más vehículos hurtados en una casa de La Paz. Por ese operativo fueron procesados dos hombres, entre ellos un mecánico. Se trataba de otra organización abocada al robo, desarme y venta de repuestos.